Música Hola beauties, como están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Mi nombre es Milka Meriel y pues bueno, que les cuento que no es... Y pues que les cuento, que les platico que por fin les traigo un nuevo look de maquillaje En esta ocasión utilizando la paleta de Jeffree Star Bloodlust Que créanme que está divina, preciosa, hermosa, la amé Junto con esto también estamos probando los nuevos bundles de esta colección Desafortunadamente no alcancé a comprar el iluminador Se agotó en 5 minutos Pero bueno, ya lo compré por otro lado, me llega hasta el mes que entra Entonces haremos otro look de maquillaje ya que me llegue ese iluminador Si quieren saber que productos utilicé, que venga a la lista de maquillaje Música Como ustedes saben, cada que Jeffree Star lanza una nueva colección Es un albur que te toque algo Como se acaba la paleta, como que se acaban los glosses, como que se acaba el iluminador Como todas las colecciones de Jeffree Star, cada que saca una es un caos En la página web, en las tiendas en línea de Morphe Afortunadamente ya tenemos Beauty Leash, que les quiero recomendar mucho esa página Tiene cosas muy buenas y maneja Jeffree Star Entonces yo ahí fue donde pude comprar primero la paleta de Jeffree Y el bundle de labios, porque en la de Jeffree Star nada más no se puede Duré 30 minutos esperando mi turno Lo que sí no alcancé fue el iluminador Pero pues bueno, les voy a mostrar la paleta Que me imagino que ya la han de haber visto por ahí Quiero que vean qué bonito empaque Es aterciopelada y los colores... ¡Wow! Yo estoy impresionada Música Vean nada más la historia de color, súper linda Amé este negro con destellos, no saben ¡Wow! No, está increíble esta paleta Música La verdad la paleta me encantó Todos los tonos están súper mega, hiper pigmentados O sea que la única recomendación que les hago es que si tengan un poco de cuidado al aplicar Apliquen de poco a poco Y pues bueno, es todo lo que tengo que decir de esta paleta que está increíble Me compré también el set de bundle de lipsticks Hay ocho tonos, los nuevos son estos dos Y los demás pues bueno, ya están de línea en la página de Jeffree Star Al final les voy a hacer swatch de todos para que vean la pigmentación Así que pues bueno, si quieres saber cómo realicé este look inspirado En la paleta de Jeffree Star ¡Quédate! Música Ya me hice este ojito y esta parte de mi cara para aventajar un poco Y nos vamos a concentrar en este lado del rostro Lo primero que voy a hacer es tomar este polvo de Jeffree Star Y me lo voy a estar aplicando debajo del ojo Para no manchar el maquillaje que ya traigo Porque va a haber un poco de fall out, sobre todo cuando aplique el glitter Y me lo estoy aplicando con esta brocha de Sigma Que es la Heavenly Luxe Que es para base pero me gusta su forma plana Porque no quiero tener el polvo tan suelto Quiero que haya un poco de fijación en la piel Y ya después al final remover todo Listo, una vez que apliqué mi polvo Vamos ahora sí de lleno con las sombras Voy a aplicar esta lilita de aquí como sombra transición Voy a estar utilizando esta brocha de Jeffree Star Que es la J05 Que como pueden ver está muy esponjosita Que es la J05 Ahora con esta brocha de MAC Que es la 224S Voy a aplicar Voy a aplicar esta sombra morada de aquí Que se llama Blood Queen Una vez que ya apliqué la sombra Blood Queen Voy a utilizar la brocha 222 de MAC Y voy a utilizar la sombra Lilita Deviant Por encima de esa sombra Blood Queen Quiero que el color quede muy saturado Ese lilita porque después se va a perder un poco Si se fijan de este lado no se nota mucho este color lilita Pero créanme que sí hace una diferencia Entonces voy a saturar ese color arriba de la sombra Sombra De la sombra Ya parecemos chinitos De la sombra Blood Queen Voy a tomar de nuevo un poco de Blood Queen Y voy a hacer el 7 aquí Bueno ya que tenemos más o menos la base De como nos vamos a aplicar las sombras Voy a tomar este primer de Anastasia Y me lo voy a aplicar en el párpado del ojo Bueno una vez que ya tenemos el corte hecho Voy a esperar a que se seque un poco Porque voy a aplicar el glitter Voy a estar utilizando este pegamento De Anastasia Beverly Hills Para añadir el glitter de mi ojo Voy a vaciar aquí el glitter en la tapita De el polvito de Jeffree Star Y simplemente con el dedo Me lo voy a aplicar Y más o menos de esta manera Ahorita no se preocupen Porque después vamos a limpiar el ojo Ahora voy a tomar esta brocha De la marca Unit Es el número 201 Y voy a estar tomando la sombra De color negro Esta que se llama Executing Air Algo así Que está bellísima Vean esto Vean este brillo Vean que hermosa sombra No, no, no Está increíble Divina Hermosa Con mucho cuidadito La vamos a aplicar aquí en la parte externa Y la vamos a traer Hacia la mitad del ojo Ahora con la brocha 222 de MAC Vamos a difuminar Y aplicar un poco más de la sombra Blood Queen Encima del negro Que acabamos de Poner Y listo Más o menos Ya va quedando Bien, ahora lo que vamos a hacer Es vamos a delinear el ojo Con un delineador líquido De Charlotte Tilbury Me lo voy a delinear Y regreso con ustedes Listo Una vez que ya hice el delineado Voy a proceder A hacer la línea inferior Voy a tomar el mismo color Que utilicé en la parte de arriba Que es el Blood Queen Y encima de ese El Executing Air Que nos aplicamos En la parte superior También lo vamos a aplicar En la parte inferior Para eso voy a estar Utilizando esta brochita De Profusion Que como pueden ver Es una puntita redondeada Después con esta misma brocha Voy a estar aplicando La sombra obscura Y en la parte interna Del ojo voy a estar Utilizando Este delineador negro De MAC Que se llama Feline Para iluminar el ojo Voy a estar aplicando Esta sombra De MAC Que se llama Bluff Que es una de mis favoritas Listo Ahora si voy a remover Todo este polvito Y lo que se cayó De las sombras Y del glitter Y regreso con ustedes Listo Ya quedó Nuestro ojo Con las pestañas postizas Y ahora vamos Y ahora vamos a hacer Contorno blush Para contorno Voy a estar utilizando Este corrector De Too Faced Y como yo tengo Cara redonda Lo que yo necesito Es que mi cara Se vea alargada Entonces voy a aplicar En lo que es Esta parte De la frente Lo llevo Hasta aquí abajo En el área De mis mejillas Y el excedente Lo aplico En esta parte De abajo De lo que es El mentón Y la quijada Si se fijan Ya creé Un poco más De estructura A mi rostro También voy a utilizar Este bronzer Vean que bonito tono Está súper bello Y me lo voy a estar Aplicando Con esta brocha De Unit Que es la 107 De blush Voy a estar utilizando Este de Wonder Beauty Que se llama Trip For Too En el tono Bellini Y voy a estar Utilizando Este de aquí Este me lo voy a estar Aplicando Con esta brocha De Jeffree Star Que es la JS2 Y como pueden ver Está muy esponjosita Solo me voy a aplicar Un poquito Pues bueno Como les decía No alcancé El iluminador De esta colección Pero me voy a estar Aplicando Este de Jeffree Star Que es en el tono Lavander Snow Que vean Que bonito Está Y me lo voy a estar Aplicando Con esta misma Brocha De Jeffree Star Que es la JS5 Tomo Un poquito Y vean Que belleza Lo subo Aquí atrás De la ceja Un poco También También me voy a estar Aplicando Otro iluminador De la misma Familia De morados Que es Este de Anastasia Beverly Hills Y me voy a estar Aplicando Este tono De aquí Que se llama Blue Moon Ya vieron esto No se preocupen Ahorita me lo voy a difuminar Para que se me vea Un poco más rosado Como el de este lado Después de este Iluminador Me voy a aplicar También Este de Anastasia Beverly Hills Nos vamos a aplicar Este de aquí Que se llama Spectra Bien Una vez que ya tenemos Nuestro rostro Listo Y como deseamos Pues me voy a aplicar Un liquid lipstick Yo creo que me voy a aplicar Este Ay no se cual aplicarme Ustedes cual me recomiendan No se si aplicarme Una combinación De estos dos Pero bueno Yo creo que Me voy a aplicar Este Este es el nuevo tono Que se llama I am vulgar Y pues bueno Vamos a aplicarnos este Para ver que tal se ve Oh my god Este color La verdad Me gustó Mucho Lo que voy a hacer Ahora es agregarle Un poco De este Gloss Que también Me lo compré Que se llama Iridicentron Que se llama No puedo pronunciar Se llama Iridicentron Vamos a aplicarnos Un poquito En el centro De los labios Y pues bueno Este look Ya quedó Voy a probar Otro liquid lipstick Me voy a probar Este Para ver Que tal se ve Y pues bueno Mientras les hago Un acercamiento Para que vean Que bonito Quedó Este look Muy bien Ya me quité El color Que traía Ahora me voy a aplicar Este moradito Que se llama Unroyalty Y este Que se llama Royal Amour Este color Se me hace También muy bonito De hecho Este si combina Con la blusa Que traigo Me gusta Mucho Pero siento Que si me veo Como que muy dark Con este tono Nos vamos a aplicar Entonces este En el centro De los labios Para ver Cómo se ve Pues bueno Este lipstick Se ve Más o menos así Comentenme Cuál les gusta más Si este O el primero Definitivamente Este yo creo Que es más Como monocromático Estoy ya en los tonos De los morados Así que pues bueno Espero Que me paso Últimamente Con mis gloopers Así que pues bueno Espero hayan disfrutado Muchísimo De este look A mí me encantó La verdad El tono morado Y el color morado Es de mis colores Favoritos Del mundo Este color de labios También me gustó Mucho El otro también O sea que Estaría como que Muy indecisa En decir Cuál es mi favorito Los dos Me gustaron mucho Les dejo Estas dos opciones Y pues bueno Nos vemos pronto No se les olvide Darle un like Si les gustó Este videito Suscribirse A mi canal Y por supuesto Seguirme En mis redes sociales Los quiero mucho Les mando un beso Y nos vemos Próximamente En otro videito Chau Chau